El COMPES Distrital, la máxima instancia en materia de formulación y aprobación de políticas del distrito, aprobó la Política Pública Distrital de Derechos Humanos. Es una estrategia integral que recoge acciones de todas las entidades del distrito para prevenir y atender escenarios de posible vulneración y de esta manera garantizar que en Bogotá todos vivan y disfruten del goce efectivo de derechos humanos. Esto es importantísimo además para las mujeres de la ciudad, porque si bien puede ser cualquiera una víctima de derechos humanos, hay muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres particularmente. Un buen ejemplo de lo que estamos viendo atrás nuestro, que es la explotación sexual y también la trata de personas, y esto afecta particularmente a las mujeres. Alinearnos en una política transversal, responsable, respetuosa, que garantice los derechos no solamente de los bogotanos, sino también de la gente que pasa por la ciudad. Esta política es muy importante porque es la primera vez que en Bogotá y en el país se hace una política pública sobre derechos humanos.